Hola, mi nombre es Nicolás Vélez, soy asesor comercial de Constructora Las Galias, trabajo aquí en la Ciudadela de Molinos. El día de hoy les quiero presentar nuestro proyecto de Molinos Caracas, estamos ubicados aquí en la avenida Caracas con calle 51 Sur, esta es nuestra sala de ventas. Vamos a iniciar conociendo nuestro proyecto y lo que hemos desarrollado alrededor de él en nuestra Ciudadela. Inicialmente desarrollamos lo que son proyectos como Portal de Molinos 1, Portal de Molinos 2 y 3 y como les decía, el proyecto con el que vamos a cerrar nuestra Ciudadela se llama Molinos Caracas, es el que vamos a tener aquí en este lote donde está la sala de ventas en toda la avenida Caracas con calle 51 Sur. Este espacio está destinado para que ustedes conozcan todas las ventajas de comprar vivienda en un sector como este que ya está desarrollado. Una de estas ventajas es el nivel comercial que tenemos aquí en nuestro alrededor, todas las ventajas que tenemos aquí por haber desarrollado como tal una Ciudadela. Esto ha ido dando un crecimiento al sector en el tema comercial, todo lo que sería panadería, supermercados, colegios, iglesias, cajeros, bancos, todo lo vamos a encontrar aquí cerca, no vamos a tener que desplazarnos mucho tiempo, incluyendo lo que son también centros comerciales. Tenemos aquí el centro comercial Caracas, aquí en toda la esquina tenemos el centro comercial Alta Vista que está aquí a 5 minutos, el centro comercial Centro Mayor, centro comercial Tunal, el parque metropolitano, el Tunal también que es muy muy importante también. Además de todas esas ventajas comerciales que les acabo de nombrar, también contamos con muchas ventajas en el tema de transporte, tanto público como particular. En el transporte público encontramos aquí estaciones de Transmilenio como lo son la estación de Molino, la estación de Socorro, la estación de Consuelo también, que están aquí a 5 minuticos de nuestro proyecto. Además de esas estaciones de Transmilenio también encontramos muchísimas rutas del SITP que nos pueden conectar con cualquier parte de la ciudad. En cuanto al tema de transporte de pronto particular si lo tenemos, tenemos vías de descongestión como lo puede ser la avenida Caracas, con la descongestión aquí en Santa Lucía a tomar lo que sería la Boyacá, la 68, la avenida 24, lo que sería también la 30 y también tenemos la facilidad de que podemos salir por la carrera décima a estar en el centro más o menos en 15 minutos. ¿Listo? Eso es muy importante, tener facilidades de transporte, tener calidad de vida, no tener que estar atrapados en el transporte público todo el tiempo como estar madrugando más para poder salir y llegar temprano a nuestros sitios de trabajo, eso es muy importante. ¿Listo? Vamos a conocer nuestro proyecto Molinos-Caracas un poco más a profundidad. Este proyecto está constituido por tres torres, vamos a manejar 23 pisos de altura, doble ascensor por torre, ocho apartamentos por piso. Estas zonas son las zonas comunes que vamos a manejar en nuestro proyecto, vamos a tener lo que sería gimnasio semidotado con sauna de turco, juegos infantiles, cuatro salones sociales o comunales para hacer reuniones con nuestra familia, vamos a manejar lo que sería también una cancha sintética de fútbol 5, dos zonas barbecue, terrazas transitables a una altura de 23 pisos, esto nos ofrece una vista tipo mirador de la ciudad a 23 pisos de altura, es algo muy, muy, muy llamativo también. ¿Listo? Ya vamos a conocer como tal nuestro apartamento modelo. Entonces aquí iniciamos en nuestro apartamento a conocer lo que sería la parte de la cocina, vamos a encontrar una cocina bastante flexible. Después de la cocina vamos a encontrar nuestro espacio de sala y comedor, donde vamos a tener un espacio bastante cómodo, nosotros tenemos sala, también tenemos comedor y también vamos a encontrar lo que sería el balcón tipo francés. Ese balcón nos ayuda muchísimo para el tema de ventilación, de iluminación, es un apartamento muy clarito, muy amplio, manejamos la altura más alta del mercado, manejamos una altura de 230, que es una altura muy, muy chévere para temas de poder colocarle el chape, poder colocar de pronto un cielo raso. Vamos a conocer el espacio de nuestro baño. Aquí tenemos un espacio bastante cómodo en la ducha, tenemos un espacio transitable bastante cómodo también. Seguimos aquí en la habitación auxiliar, tenemos un espacio para una cama sencilla, nuestro closet empotrado, espacio también para una mesita de noche. Y aquí una de nuestras ventajas en nuestro apartamento. Aquí manejamos la habitación principal con una cama doble, dos mesitas de noche, un espacio transitable bastante cómodo y también el espacio para colocar un televisor también bastante grande. También tenemos un ventanal aquí bastante importante, muy chévere para temas de iluminación nuevamente, como les repito. Y por último vamos a conocer nuestra zona de ropas independiente, otra de las grandes ventajas de nuestro apartamento. Esta zona de ropas independiente nos ayuda muchísimo con el tema de ventilación, de que la ropa no nos quede oliendo a grasa, que es algo bastante molesto también normalmente que se presenta en otros proyectos. ¿Listo? Entonces este es nuestro apartamento modelo, estas son las grandes ventajas de nosotros. Entonces los invitamos a que nuestra sala de ventas se ubicara aquí, como les decía, en la avenida Caracas con calle 51 Sur. Estamos aquí de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde, de domingo a domingo, incluyendo los festivos. Por favor acérquense para que tengamos la información del proyecto un poco más clara, ayudarle a ustedes para que puedan comprar su vivienda, para que ustedes puedan acceder a su sueño. Aquí nosotros les ayudamos para que les queden cuotas bastante cómodas, les ayudamos a sacar sus subsidios, les ayudamos a sacar su crédito. Todo lo que ustedes necesiten nosotros se lo podemos ayudar a hacer aquí en sala de ventas. ¿Listo? Aquí nosotros les ayudamos a realizar sus sueños. Los esperamos.